Últimamente me llegan algunas preguntas con relación al tema de los estrenos en cine, si se vuelve o no se vuelve, si se abren los cines, si se cierran. Escuché incluso hace un par de días que el Instituto Nacional de Cine había comunicado que el Gamont y otras salas de cine iban a abrir. Yo creo que es una locura, personalmente, creo que incluso todo esto que está sucediendo en este momento es una magnífica señal para empezar a juntarnos y a ver el cine de otra manera. La sala cinematográfica es una continuidad del Teatro Globo de Shakespeare o de los anfiteatros griegos. Han avanzado hasta un punto que se han transformado en algo absolutamente insoportable. Empezaron con el chocolate carambero bombor hilado, Noel, Laponia y todo ese tipo de cosas hasta después incorporar el pochoclo y ahora en Estados Unidos hay salas en las que te podés relajar, reclinar, echar un polvo, comerte un osobuco, pasta, vino, abrir una botella de champán y es tremendamente desagradable porque ir a ver, por ejemplo, una película de época y encontrarte con el que el señor de al lado se está manducando unos tallarines a la bolognesa en realidad el olor a podrido de las calles de París o de Verona no huelen como deberían oler. La película está programada para poner en funcionamiento ciertos sentidos de la recolección de la memoria y todo eso se va al carajo con el petabric de la gorda que está sentada atrás o adelante o manducando o salivando o tragando o lo que fuera. Creo que las salas de cine se fueron al carajo, no son lo que son y que el cine tampoco ya está concebido para una proyección en una cámara oscura no es la réplica inversa de la cámara oscura sino que es otra cosa, está hecho con otras cámaras, es digital, son píxeles y ya sabemos lo que es. Y la experiencia de ver una película en público es algo que muy posiblemente dejemos de concebir como una experiencia de algo que vamos a ver con otra gente. Las corridas de toros también van a desaparecer y son mucho más antiguas que en cine y con gente tan fanática como los cinéfilos que insisten en que la película tiene que ser de celuloide proyectada a 24 cuadros por segundo, etcétera, etcétera, etcétera. No soy un nostálgico, me gusta la experiencia y si pudiera estuviese guita, me haría una gran sala de cine en casa para mí y para mis amigos. Pero no hay ninguna posibilidad de que me arrastren al gomón a ver una película con gente que no conozco a respirar un aire que no sé si tengo ganas de respirar mucho menos si estuviese protegido por la vacuna postsoviética que están tan entusiasmados con repartir en lugares como Buenos Aires, también Kazajstán, Bielorrusia y vaya a saber dónde más. No, no creo que haya que reabrir las salas de cine. Lo que creo que hay que hacer es replantearse la programación. Desde la óptica del documentalista. La película que estamos por estrenar nosotros desde acá, desde Heritage Film Project, la próxima, la inmediata, se llama Los otros Madison, The Other Madison, y tiene programadas ya unas ocho, creo, presentaciones online a través de distintas instituciones, que pueden ser el Museo de Bellas Artes de Filadelfia, el Museo de la Premia de Enmienda Constitucional, que está en Maine, en un pueblo muy pequeño, que es la capital de Maine, que se llama Augusta, o la Universidad de Harvard, o la Universidad de Virginia, y cada uno de ellos pone dinero para promoverla. Nosotros creemos que este documental, un documental pequeño, de 30 minutos, sobre un tema muy particular, que tiene que ver con la descendencia afroamericana de James Madison, un documental que, si fuese sobre la descendencia afro-rioplatense, del gobernador Rosas, no llevaría más que a una docena de rosas al gomón, en el mejor de los casos, para después ir a comer una pizza a otro lado. Yo creo que esta película, tal y como la estamos programando en este momento, a través de canales virtuales, va a alcanzar entre 50 y 80 mil espectadores en los primeros dos meses. Eso es fundamental para mi supervivencia como documentalista, para poder seguir haciendo cine. Y esto que se da gratis. Creo que con las grandes películas sucede tres cuartos de lo mismo. Y ya lo entendió Netflix, y ya lo entendió Amazon, y ya lo entendió Hulu. Los únicos que necesitan entenderlo son los cinéfilos más trogloditas que creen que el Instituto Nacional de Cine tiene que seguir manteniendo salas abiertas para seguir manteniendo salas abiertas. Y sobre todo en un momento de crisis como esta. De modo que esa es mi opinión, y seguramente tendré otra distinta en otro momento. Esta fue la de hoy.